El bajo movimiento en las calles contrastaba con lo que a primera hora del domingo ocurría en los locales de votación. A pesar de la baja temperatura, cientos de personas se acercaban temprano a las urnas para emitir el sufragio que escogería, en el caso de la región de O'Higgins, a tres de los 50 consejeros constituyentes. Aquí estamos con el deber que tenemos que cumplir nomás. Soy recién operada. Gracias. La idea era terminar temprano con el trámite, aunque algunos, como los votantes de esta mesa en el Liceo Oscar Castro, tuvieron que esperar, pues a esa hora aún faltaban cinco mesas por constituir. Partimos a las 9 y 10. Yo soy vocal de mesas de la primera mesa, la 1-6-1. ¿Tuvieron que parchar acá? Sí, 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 un parchar, sí. Estamos muraditos, pero todos tenemos experiencia. Yo he sido cinco veces vocal. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ordenar los votos. ¿Su mesa recién se cumplió? Sí, recién. Sí, sí, aquí estamos, hay que cumplir. Tienes que esperar nomás, porque si no después parte, ¿quién te lo paga? Cerca de las 10 de la mañana, la región de O'Higgins logró completar la constitución de las 149 mesas disponibles, en un proceso que estuvo marcado por la falta de información de los votantes. Y el cambio nomás, que todo sea para mejor. Esperemos que sea buena, lo que Dios quiera. Quizá lo único más claro era la obligatoriedad del voto. De ahí la alta afluencia de público que la Ceremi de Salud aprovechó frente al estadio El Teniente para vacunar contra el COVID y la influenza. Mi valente moderna, ¿ya? Ya. Fantástico, porque uno hace los trámites al tiro y queda libre, y está con las dos vacunas puestas. Todas las vacunas que me hacen falta me las tengo que poner, ¿ah? La cosa es esperar el invierno preparada. Pero lo que nos interesa es que ahora, antes de que tengamos los PIC en la circulación viral, las personas tengan la mejor cobertura. Y para eso hablamos de un 85, un 90%, una cobertura exitosa. Así que necesitamos que las personas accedan ahora a la inmunización. Un proceso que en general se desarrolló con normalidad, sin inconvenientes, y con la esperanza de que este nuevo Consejo Constituyente alcanzará los acuerdos necesarios que se traducirán en una nueva Carta Magna. ¡Gracias!